Hola amigos de Games and More, para los que no me conocen, mi nombre es Mati Tuerca, el hijo de Seba Tuerca. Él ha hecho muchos videos, pero ahora es mi turno. Yo tengo el poder. Bueno, ahora les vengo a hacer un unboxing de estos audífonos. Tenemos Logitech G332, ya que son compatibles con PC, Play 4, Xbox One y Nintendo Switch. Estos audífonos son por cable, ya que el cable es de 3.5. Así que, vamos allá. Bueno, aquí tenemos nuestros audífonos Logitech. Si se preguntan dónde me los compraron, fue en Mercado Libre. Yo los voy a usar en PC, ya que me gusta jugar Fortnite ahí. Estos audífonos fueron pensados para jugar, ya que tienen micrófono integrado, como lo pueden ver. En estos audífonos, se puede regular el volumen y mutear el micrófono subiéndolo. Se ven muy cómodos y se ven muy buenos. Bueno, y ahora vamos a abrir la caja. Se acuerdó. Se venía súper envuelto. Y bueno, aquí están los audífonos. Y viene con un adaptador Y. Esto sirve para conectar el micrófono y el audífono por separado. Y bueno, aquí está el regulador de volumen. El micrófono y el conector. Se ve muy bueno este audífono. Y el cable, el cable mide aproximadamente un metro veinte. Y bueno, esto fue todo. Me voy a jugar ahora. Espero que les haya gustado el video. Que estén bien. Chao. 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 Chao.